Va pasando el tiempo y ya no puedo más En este silencio, en esta soledad Como sucedió, desapareció El amor que un día nos entregó Pero sigo aquí, no me quiero ir Porque en el pasado yo te prometí Que entre el bien y el mal, y en la enfermedad Por siempre iba a amarte hasta el final Mi fiel compañera, ya no llores, sonríe Vamos a lograrlo y que nada nos desvíe Y en los pensamientos, ningún sufrimiento Podrá terminar con este amor eterno Mi fiel compañera, ya no llores, sonríe Vamos a lograrlo y que nada nos desvíe Y en los pensamientos, ningún sufrimiento Podrá terminar con este amor eterno No recuerdo que lugar, donde te pude encontrar Aquellos bellos momentos, no dejábamos de hablar Como las ames del cielo, nuestro amor pudo volar Cuando dijiste te quiero y me acompañaste al altar Y es que no puedo aceptar, que tú te quieras marchar Que por errores pasados, tengamos que terminar Toma mi mano y luchemos, quiero volverlo a intentar Porque este amor moribundo tenemos que rescatar Va pasando el tiempo y ya no puedo más En este silencio, en esta soledad Como sucedió, desapareció El amor que un día nos entregó Pero sigo aquí, no me quiero ir Porque en el pasado yo te prometí Que entre el bien y el mal Y en la enfermedad Por siempre iba a amarte hasta el final Mi fiel compañera, ya no llores, sonríe Vamos a lograrlo y que nada nos desvíe Y en los pensamientos, ningún sufrimiento Podrá terminar con este amor eterno Mi fiel compañera, ya no llores, sonríe Vamos a lograrlo y que nada nos desvíe Y en los pensamientos, ningún sufrimiento Podrá terminar con este amor eterno ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video